La educación, como decía hace un momento, es una de las principales estrategias, por no decir el mayor mecanismo, que posibilita la plena inclusión social y la movilidad social. ¿Qué es la educación superior? La formación de posgrado es cada vez más necesaria. La formación de maestría y de especialización lo que busca sobre todo es ofertar distintas herramientas de especialización en un campo profesional. Entonces es muy importante, dado la realidad cambiante que viven las sociedades. Gracias. 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 Gracias.